Hola, soy Leidy Bautista, precandidata a diputada por la circunscripción número 4. Quiero hacer un llamado a todo el país, en especial a mi municipio Santo Domingo hoy. Es tiempo de compartir, es tiempo de ayudar. Cientos de familias, niños y niñas se ven afectadas en la temporada escolar por no contar con los recursos necesarios para poder adquirir los materiales educativos. Uno de los mejores legados que los padres podemos dejar a nuestros hijos es la preparación académica. Por eso te invito a compartir con lo que esté a tu alcance, un lápiz, un paderno, una mochila. Regalemos esa sonrisa a esos niños y niñas que tanto necesitan. Y recuerda, es tiempo de ayudar, es tiempo de compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!